En Barranca Bermeja se cumplirá la primera Copa Departamental de Fútbol Tenis con representantes de la región y de Santander. ¿De dónde nace la idea del fútbol tenis? De hacer la Copa Departamental aquí en Barranca Bermeja. Bueno, el fútbol tenis es un deporte alternativo que ha venido en crecimiento a nivel nacional. Por tanto, decidimos hacer la Copa Departamental para poder tener representantes de Santander en nuestro nacional que se va a realizar en el mes de abril. Dos ramas se manejan en el torneo con una sola categoría y este será el sistema que se utilice para cada fase. Se va a manejar en rama masculina y rama femenina. Entre la rama masculina el campeón obtendrá un cupo al torneo nacional, igual la rama femenina las campeonas obtienen un cupo al torneo nacional. La premiación está garantizada y se espera que tenga un buen nivel deportivo, el certamen que por primera vez se cumplirá en la ciudad. En esta Copa Departamental se aspira que tengamos entre 10 a 15 participantes. Los participantes, los equipos se conforman por dos personas que llamamos duplas. Se va a manejar un sistema de juego de fase de grupos, fase eliminatoria, semifinales y finales. El campeón representará a Santander en el torneo nacional a cumplirse en la capital de la república. En Santander tenemos a dos de los mejores deportistas que se posicionan en el top 10 del ranking nacional y tenemos a uno de los mejores deportistas de fútbol tenis que fue a competir al país de Chile obteniendo un tercer lugar para Colombia. Se espera que por parte de la organización este torneo se cumpla dos veces al año, iniciando en este 2021 en el mes de marzo.